Y aquellos que fueron torturados, aquí, en este lugar, y no solo aquí, sino en toda la comuna de Güell. Así que hay 53 velas, porque son 53 seres humanos que jamás debieron haber vivido lo que vivieron, jamás. Así que vamos a empezar a nombrarlos. Vamos a partir primero por los ejecutados políticos que están en el informe recto, que son don Hugo Lino Humberto Arias Navarrete, colega nuestro, profesor, detenido en la Escuela de Linderos, el 1 de octubre de 1973, llevado a la comisaría de Buin y ejecutado el 2 de octubre de 1973, enterrado en el patio 29 del cementerio general. Don Víctor Omar Galven Norambuena, colega también, profesor, detenido en la Escuela de Linderos, el 1 de octubre de 1973, llevado a la comisaría de Buin y ejecutado el 2 de octubre de 1973, enterrado en el patio 29 del cementerio general. Don Nelson Joaquín Medina Letelier, colega, profesor, también, detenido en la Escuela de Linderos, el 1 de octubre de 1973, llevado a la comisaría de Buin y ejecutado el 2 de octubre de 1973, enterrado en el patio 29 del cementerio general. Don Héctor Victoriano García García, muerto en San Bernardo en agosto de 1974, 50 años, casado, médico del hospital San Luis de Buin, cruz roja y bombero, militante del Partido Socialista, detenido el 13 de agosto de 1974 y ejecutado. Don Jorge Rubén Lamich Vidal, muerto en San Bernardo, agosto de 1974, casado, dos hijos, 48 años, militante del Partido Comunista, presidente del Sindicato de la Construcción, candidato a regidor, detenido el 13 de agosto de 1974 y ejecutado en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Don José Hernán Carrasco Vázquez, muerto en Buin diciembre de 1975, casado, 28 años, estudiante de periodismo de la Universidad de Concepción, miembro de GAP y militante del MIR. 20 de noviembre de 1975, fue detenido por la DINA, llevado a Villa Grimaldi y ejecutado el 1 de diciembre de 1975. Espero que alguna vez sepamos y tengan el respeto que se merecen. Detenidos y torturados en Buin, señor Hernán Alamiro Aliaga Flores, consolidada, Jorge Ignacio Carreño Bustos, consolidada, Rosario del Carmen Rodríguez Salas, consolidada, María Angélica Rivero Arredondo, consolidada, Sonia Valdés Vivar, consolidada, Katia del Carmen Patene Riveros, consolidada, María Raquel Ormeño Velázquez, consolidada, Guillermo Alamiro Cerón Sánchez, consolidada, Miguel Ángel Cerón Sánchez, consolidada, Víctor Guzmán Sepúlveda, consolidada, Lucinda Yáñez, consolidada, Edith Pasteles, que en paz descanse, consolidada, Aide Aizócar Mancilla, consolidada, Patricio Fuentes García, consolidada, Telma Irma Torres López, Víctor Hugo Barrientos Valenzuela, Victorino II Bastías Martínez, Patricio Arturo Antonio Jofré Romo, Elia Sofía González Guzmán, Eladio Roa Muñoz, María Lucila Canales Garrido, Francisco Lamich Betancourt, Elisa del Carmen Lazo Berríos, Germán Alfonso Apablaz Aravena, Sergio Viera González, Luis Alfredo Apablaz Aravena, Carlos Ramón Farías Canales, Egidio Inocencio Macías Fuentes, Manuel Fernando Prieto Martínez, Carlos II Ampuero Espina, Víctor Manuel Bravo Tamayo, Tehualda Narváez Baeza, Helio Chepillo Chepillo, Eduardo Díaz Maureira, Rubén de la Cruz Urbina Cáceres, Manuel Guzmán Quero, Héctor Insunza Rodríguez, Guillermo Sumel Sugarra, Verbeli de las Mercedes Serna Requelme, Stalin Valdemar del Valle Espinosa, Rosa Loyola, Juan Canales, Hugo Roa, José Donoso Riffo Pachicha, Mónica Machuca, Mario Pacheco, si hay gente que me ha nombrado, lo lamento, espero que estén aquí el próximo año. Gracias. Y siempre, ahora, y siempre, está la victoria, siempre, juicio y castigo a los culpables, juicio y castigo a los culpables.